bueno la otra la otra cosa que quería compartirle tiene que ver con romanos 13 este es un poquito más duro, un poquito más extenso además de que el texto es más largo y pues este hay muchas presuposiciones muchas veces rodeando este pasaje si antes de seguir llevo este es mi vídeo en cuanto a este y de hecho lo hice hoy todo porque no quería que se me pasara de hoy postear algo y con la única intención honestamente de que simplemente podamos la biblia en serio y observemos pero quiero que estemos en contexto hermano y esto verdad por eso dije desde el primer vídeo hoy por la mañana esto es para mis hermanos inscriptos tienen que estar bien pendiente a la época en que estamos nosotros estamos a ley de un año para las próximas elecciones y ahí es que tú vas a ver que salen no solamente escándalos empiezan a salir los diferentes debates que tienen guardaditos los sacan a pasear sacan a pasear el escándalo sacan a pasear el fraude sacan a pasear todo lo que todo el mundo sabe pero entonces sale a pasear ahora por qué pues porque vamos para lesiones también sacan a pasear lo bueno porque entonces yo no sé pero no sé si te has dado cuenta que en estos días han hembreado en todos lados las calles están nuevas otra vez y ese tema sobre cuál es la función del magistrado civil es bien importante pero entonces hoy vamos a tocar solamente una que es la que habla romanos 13 o sea en este vídeo y es que vamos a tocar romanos 13 pero quiero recordarles que romanos 13 es un libro que by the way es una carta la cual en su capítulo 2 este... déjame ver si es el capítulo 2 no 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 es el capítulo 2 está bien vamos 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 al 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 mambo desde el principio pablo está predicando el evangelio en romano este romano habla al principio habla de cómo el ser humano suprime con injusticia la verdad de dios sabe quién es su creador pero lo ignora a propósito y después básicamente va predicando el evangelio y ese creyendo va hasta el capítulo 12 que es el que quiero empezar con él voy a hacer algunos saltos pero los van a notar 12 dice así que hermanos vamos al 11 11 36 dice porque de él jesús por él jesús y para él jesús son todas y todas es todas todas las cosas amén entonces entonces ahí dice pablo así que hermanos así que qué así que como es de como de jesús son todas las cosas y toda la gloria así que hermanos os ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no no os conformeis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta estás captando como que como pablo dice ya que todas las cosas son de cristo vámonos renovando vámonos renovando y esto verdad y dice no no te conforme este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que dios repartió a cada uno está diciendo que dios nos dio algo y que no debemos conformarnos ese algo entonces debemos ponerlo verdad en algún tipo de acción donde no sea conforme a este mundo verso 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros unos de los otros quiero que observen algo aquí no está hablando de la institución local no está hablando de tu iglesia local está hablando del cuerpo de cristo está hablando de la iglesia o sea algunos dicen universal invisible verdad el cuerpo de cristo así que todos nosotros con esas diferentes herramientas que dios nos dio y que les recomiendo que nos sigan leyendo porque describe algunas de ellas es que nosotros entonces vamos a continuar renovándonos para la gloria de dios porque ya todo es de él así que es cuestión de entonces nosotros usar lo que el señor nos dio nada y esa es parte del contexto de lo que es romanos 12 dice vamos al 18 si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz en paz con todos los hombres y aquí viene lo que es el contexto del del capítulo 13 no os vengáis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el malo sometanse toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por dios se resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad hazlo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo ahí está el 13 cuadro observen algo dios le está dando a su pueblo en este caso porque está hablando de la iglesia le está hablando a los romanos en esta epístola y le dice no quiero que ustedes tomen la justicia en sus manos quiero que le dejen el pagarle o sea el vengarse se lo dejen a dios entonces como como o sea como va a suceder eso pues entonces ahí entra romanos 13 ahí entra romanos 13 como estas autoridades están estipuladas para castigar a quien castigar a todo el mundo porque ellos tienen el poder no para castigar al malo castigar al malo es la función legítima la cual escribe este pasaje y voy a terminar entonces en el otro porque ya se me fue el tiempo aquí no 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 no